Bien, cambiamos de tema. Atentos ahora a lo que vamos a escuchar. Se trata de un aviso realizado este lunes desde la Central Operativa de Servicio de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. Es lo que el lenguaje del cuerpo se denomina una requisitoria. En ella alertan a los agentes de la presencia de un individuo sospechoso de homicidio que podría ir armado. Hasta ahí todo normal. Lo sorprendente llega cuando en el aviso se insiste en que la policía local y nacional no deben conocer esa información. Vamos a escuchar esta grabación de la que hemos eliminado los datos personales del presunto delincuente. Este individuo está implicado en un delito de homicidio ocurrido en el término municipal de Arona. Esta requisitoria no debe salir del ámbito de Guardia Civil. Por lo tanto, no comunicar las características del vehículo ni la afiliación de este individuo a policías locales y CNP. Centránicos, parolidades y patríos en servicio. Exprimen precauciones ya que este individuo puede ir armado. Y por favor, participen en el recibido. Bien, curioso aquí, al escuchar esta grabación, me surgen dos dudas. La primera es por qué la Guardia Civil contrata para dar los avisos a un señor con voz de pito. Y la segunda, por qué insiste tanto en que no se entere la policía local y nacional. Sandra Sábaté, ¿podría responder alguna de ellas? Me interesa más la primera. Pues para contestar, mejor que lo haga un experto, que lo tenemos esta noche con nosotros. Es Les Juan Antonio Delgado, es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Bien, en primer lugar, que entre cuerpos de seguridad se oculten información, ¿esto es un hecho aislado o es una práctica habitual? Es una práctica más habitual de lo que parece, ¿no? Y es algo bastante grave porque, además, no es un episodio de descoordinación, sino que es algo mucho más grave. Es la ocultación de información que puede poner en riesgo la integridad física de los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local. Es decir, es algo mucho más grave que episodio de descoordinación, ¿no? Sí, bueno, según nuestras fuentes, la orden de no comunicar esta información a la Policía Nacional y a la local pudo estar motivada porque no estaban confirmados todos los datos. ¿Puede ser el caso de...? Yo llevo 23 años en la Guardia Civil y ese argumento no se mantiene por sí mismo. Es decir, ante la duda uno lo que tiene que es ofrecer esa información. Si se la ofrece la Guardia Civil, ¿por qué no se la ofrece a la Policía Nacional y a la Policía Local? Se lo tiene que ofrecer, ante la duda, avisar, por lo menos para prevenir, para que estemos preparados. Por tanto, ese argumento no es válido y yo creo que es incluso mentira, ¿no? ¿Y cuál es la razón de esta falta de colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad que, como decía usted antes, pone en peligro incluso la vida de los agentes? Bueno, pues yo creo que el quid de la cuestión está en el modelo policial que tenemos en España. Mire, para empezar, según qué territorio en España nos podemos encontrar con cinco cuerpos de policía diferentes que no comparten bases de datos, que tienen unidades duplicadas, etcétera, etcétera. Es decir, un laberinto policial que nosotros, desde la Asociación Unificada de Guardia Civil e incluso del sindicato, hemos hecho un modelo, una propuesta de modelo policial que unifique Policía Nacional y Guardia Civil. Que va a conllevar, primero, un ahorro económico que es muy importante, mayor eficacia y, por tanto, un mejor servicio al ciudadano. Y no nos encontraremos con episodios graves como es este que, además, incluso atenta, que, desde luego, nosotros observamos que se ha podido producir algún tipo ilícito porque la propia ley castiga la ocultación de pruebas, ¿no? Y de información a la policía, ¿no? Bueno, ¿y cree usted que desde las altas instancias de instituciones del Estado se conoce esta situación? ¿Esta falta de coordinación e información entre los diferentes cuerpos? Es más que evidente, ¿no? Nosotros, además, hubo un episodio triste en España, el 11M, que se demostró la gran descoordinación que hay entre las fuerzas y cuerpos de civiles del Estado. Y, desde entonces hasta hoy, los responsables políticos, ni unos ni otros, que han gobernado los dos, no han hecho absolutamente nada por solucionar esta situación grave que perjudica, sobre todo, al ciudadano. Pues, bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio Delgado. Y, por último, nos gustaría acercar la Guardia Civil a la ciudadanía aclarando una duda que todos los españoles tienen con respecto al cuerpo que usted representa aquí hoy. Si los policías americanos, cuando están en patrulla, cuando están de patrulla, comen donuts, ¿qué come la Guardia Civil española? ¿Unas torrijas o qué es lo que come esto? Bueno, en mi caso, como soy de casa, unas tortillitas de camarones, que tampoco está mal.